A esta gran fiesta que organizó Nacional y principalmente a su gente, ¿no? Toda la gente que ha venido, tanto a la fiesta como al partido de hoy. Y pienso que los jugadores que hemos aportado algo a la historia de este club nos sentimos muy orgullosos y muy hinchos en este momento, ¿no? Domingo Pérez volvió a debordar en el Centenario, ¿cómo anda? Es verdad, después de tantos años, unos cuantos años, así, que no entraba el Centenario. Un momento increíble, ¿no? Es inolvidable para mí, más a esta edad, no pensaba tener una alegría tan grande como nos ha brindado Nacional, dentro de lo que es su festejo de los 100 años, ¿no es cierto? La verdad que no pensaba que pudiera existir una cosa como esta, ¿no? Fíjate vos lo que es esto, escuchando a Alcalario Luna, con el himno de Nacional, reencontrarme con viejos amigos, glorias de Nacional, con viejos dirigentes. La verdad que me siento muy emocionado. Y después vino el plato fuerte, ¿no? Después llegó el momento esperado por todos. El ingreso, la fiesta, los momentos más emotivos de la tarde. Lo vamos viendo. El ingreso, la fiesta, los momentos más emotivos de la tarde. ¡Gracias!